¡Una de Tata! ¡Una de Tata! Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Yo, ¿cómo se llama? En North Chicago, o sea, al norte de Chicago. Ah, no, eso es así como un pueblito chiquito que se llama North Chicago. Ajá. Ajá. ¿Y está cerca de dónde o lejos de qué? Está cerca de la ciudad de Chicago. ¿Y qué hace una, este, que dio onda y trompuda vivida en Illinois? Ay, bueno, mis papás me trajeron aquí desde que yo tenía ocho años, pero ya tengo mis buenos años aquí en Estados Unidos, ya. O sea que prácticamente ya eres gabachita. Prácticamente sí, pero los mexicanos y patas rajadas no se lo quita. Oye, ¿y de dónde eres originaria, mija? Originalmente soy de la luz Michoacán. Ándale, a ver, háblame dialecto. No sé hablar, bueno, solamente es... No sé qué es dialecto, no te sé hablar, solamente te sé hablar con la pura S. ¿Con la pura F? Ajá. Ajá. Mira, pero es un jueguito muy infantil de hablar con la F, ¿no? Sí, desde el chiquito de mi hermana aquí nos hablábamos para que mi papá no nos entendiera. Oye, fíjate que qué trabajo tan interesante. Te digo una cosa, si yo no me hubiera dedicado a la radio, que fueron por circunstancias de la vida. Ajá. Los morenitos. ¿En serio? Yo con la gente hispana no convivo mucho porque tengo un carácter muy fuerte. Oye, Ana, ¿y de qué hablas de eso? ¿Has tenido novios de color? No me gustan, son muy sucios. Oh, pues no estás diciendo que te llevan muy bien y que acá hay que... No, sí, pero bromeando acá porque yo mi inglés lo sé por los negritos, no por aquí. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y no te gustaría con un negrito? No, porque la tienen de burro. Oye, pero, ¿pues qué? ¿No te gusta la de burro? ¡No! Luego dices que lastima. Oye, pero no has probado. ¿Tú cómo sabes que te lastima? Al menos que hables con conocimiento de caos, Ana. Me han platicado. Ay, ¿te han platicado? Dicen. Ese que me han platicado que se me hace que, Ana, ya probó la de burro. ¡Todo! ¡No, qué asco! No, no, aquí por mi área no crees que son limpios, no. Los inscritos son bien sucios. Oye, ¿pero no crees que es un mito que realmente la gente de color sea sucia? Yo digo que sí. Honestamente yo no los conozco. Dicen que la tienen de burro, ¿verdad? La tienen ancha y gruesa, no sé. ¿Y no se te hace agua a la boca? Fíjate que al principio sí tenía una fantasía hacerla con un negrito, pero ahorita ya no. ¿Y por qué se te gritó la fantasía? Es que es donde yo trabajo los huelos. O sea, se les llega el aroma hasta acá. Les huele la boca horrible. Luego ellos como que casi no se bañan y siempre les huele, o sea, les huele su cuerpo mucho a... Luego, luego llega el olor hasta donde tú estás. Sí, yo creo que les huele a ovo, ¿no? Yo pienso que sí, pues casi no se bañan. Sí, ¿tú crees que les huele a ovo? Ay, yo digo que sí. Pues no sé, pues te pregunto. Hay que probarlo, voy a probarlo, y si me gusta te digo, te vuelvo a llamar. Pruébalo, y si te gusta, ay, manita, me avisas. Ay, le mando una Violetita para que lo disfrute ella. No, espérate, Violetita desamarazada, yo creo que no creo, no creo que la aguante. Ay, si no hay que le dar un juguetito a mi hijo. Porque, ¿qué tal si le dices que es como burro? Imagínate, le perforan al chamaco con manches. Más rápido sale. Ay, qué pañón. Oye, pero ¿sabes qué? También me da mucho gusto que si llevas tantos años viviendo en Estados Unidos, hables muy bien el español, Ana. Ah, fíjate que yo no me olvido de mis raíces, panita. A mí la gente, fíjate que la gente, la gente me cae gorda. La que llegan aquí y a los dos, tres meses ya se sienten gabachos. Y empiezan con el idioma del OV7, vean, el aum, 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 aum. Sí, y aquí en mi trabajo, fíjate que aquí en mi trabajo llegan muchos pejitas, así hindús. Ah, y este, llegan y llegan hablando mi inglés. Y a mí me cae gordo porque saben hablar español. ¿Y saben que yo hablo español? O sea, ¿por qué no me hablan español? A mí me cae gorda la gente así. Pues es, pues, pa' que se sientan en la localidad, es por eso. Fíjate que sí, ya, sí me han escuchado hablar con mi compañero. Yo trabajo con un hondureño. Pero a mí ya me han escuchado hablar con él en español. Y los mismos morenitos me dicen, oh, habla español, habla inglés, estás en América. Le digo, a mí me vale, disculpa la palabra, ¿me vale mais? No me esté. Si usted es aquí en América, en Francia, en Japón, en China, es lo mismo. Yo no me voy a olvidar de hablar mi lenguaje. Yo hablo español y así me voy a quedar con mi español. No, es que estás en América y tienes que hablar inglés. O sea, ¿viniste a comprar licor o viniste a comprar lenguaje? O sea, ¿viniste o no viniste? Claro, viniste. Viniste o no viniste. ¿A qué viniste? Claro, así se dice. Oye, Ana, y por último, cuando uno trabaja en un restaurante, pues por lo regular tienes derecho a comer de la comida del restaurante. Si tú trabajas en una licorería, ¿tienes derecho a chupar? No, bueno, no se el patrón se da cuenta. ¿El patrón se da cuenta que yo no chupo? Pues no, ¿verdad? Pero si uno lo saca bajita la mano donde no hay cámara... Pero si te agarras tus bolitos, tu vinito, tu whisky... Aquí se agarra nuestro coñal, nuestro de mi martín, hasta... ¡Qué delicia! Quiero trabajar en una licorería. ¿Quieres trabajar o quieres chupar, pandita? Pues trabajar y chupar. Mírate que sí conozco gente así, ¿eh? Que trabajan y chupan, ¿no ves? ¿Y tú si chupas? No, no me gusta casi. ¿Y tú más? A veces, no es un chupas. Bueno, Ana, platícame tu broma. ¿A quién hablamos en esta noche? Ahora que respondiste, le quiero hablar a mi pareja. ¿Cómo se llama tu pareja? Mi pareja se llama David. ¿Cómo? David. David. Así es. ¿No es de color? No, él es Guadalajara, él es de zapatío. ¿Es prietito o güerito? Es güerito. Güerito. ¿Y no la tiene de burro? No. ¿No? Pero así como la tiene, está sabrosa. ¿O es medio burro? No, no, fíjate que es muy inteligente. ¿Cómo dice? Pero la tiene bien sabrosa. Chale, Ana. ¿Y qué bromeita? ¿Cuánto tiempo llevas con David? Mira, tengo tres años ya viviendo con él. Ajá. Pero antes de que yo lo conociera a él, yo estuve casada. Sí, yo estuve casada, me casé bien, pero no funcionó. ¿Con quién? ¿Cómo se llamaba tu esposo? Mi ex. Mi ex se llamaba Trinidad. Trinidad. Oye, pero te casaste o te juntaste con Trinidad. Me casé bien, Juanita. Pedí de edad. Ándale. ¿Y cuántos hijos tuviste con Trinidad y Tobago? Fíjate que hasta la fecha no tengo hijos, Juanita. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que Dios no quiere. De que están buscándose, se están buscándose. O sea, haces la tarea, le intentas, te aplicas y todo, pero no. No. Yo digo que los hijos van a llegar cuando Dios decida que uno está listo, tanto como mental, moral y económicamente. ¿No será que estás defectuosita? No, Juanita, ya me chiquié. No sé, pues ya has hecho tantas veces la tarea, hasta con negros, tacañón. No, no, con negros, no. Toto, ya te delataste hace rato que ya te hablaste. No, no, yo no te dije que sí la tenía, pero yo no se la he visto. O sea, se has hecho la tarea con Trinidad y con David, pero no se te ha dado. Nada, no, no se me ha dado. Ok, ¿y luego? Pues con Trinidad terminó el matrimonio por lo mismo, porque él quería tener familia y pues yo no podía darle la familia. ¿Y cuánto duró? Duramos un año y medio, Juanita. Uy, bien poquito. Sí, es que él me puso los cuerdos con su prima. ¿Con su prima? Sí, es que sí. Literalmente aplicó la ley de que a la prima se le arrima. Sí, en la cama se le encima también. ¡Guau! ¿Y qué bromita le vamos a hacer a David? Mira, este, su mamá acabó de fallecer hace tres días atrás. Este, yo le quiero aplicar una bromita de decirle que ya no quiero, o sea, que yo tengo a otro. Él es una persona muy celosa e impulsiva. Son varios tiempes, 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 todos tenemos problemas así de inseguridad y todo eso. Pero, este, incluso hace ratito temprano estuve platicando con él. Me dice, ¿te puedo agarrar la mano? Porque viene a verme aquí al trabajo. Le digo, no. Y si ya no me quieres, le digo, no, ya no te quiero. ¿Por qué? Le digo, porque me pegaste. Le digo, desde la última vez que tú me pegaste, yo ya no sé si quiero estar contigo. ¿David te pegó? Sí, me dio una cachetada por mi casa. Ay, qué... Pero no creo, yo también ya le digo a sus buenos mamazos. Pero qué bruta que todavía sigues ahí con... Lo quiero mucho, palita. Ahorita es una cachetada, después, ¿qué esperas a hacer, Ana? Bueno, fíjate que yo a ellos lo tengo conociéndolo desde que yo llegué aquí a Estados Unidos. Pero, pues, es mi amor, como si no sé, mi amor de niña. Pero yo nunca, cuando me casé con Trinidad, yo le había traído la pizza a ese muchacho. ¿A David? Ajá. Yo no lo había visto. Yo decía, porque él era carnicero antes. Yo decía, con un carnicero jamás, porque era así fresita. ¿Cómo no? Pues iba a berretear tamasiza, mi hija. No le gusta comer carne. Pues no, yo digo, para ti. No, fíjate que dejé de comer las carnes. Bueno, entonces, ¿murió la mamá de David hace poquito? Sí, apenas hace como tres días atrás. Falleció mi suera. Ok. Por eso, creo que ahorita en Guadalajara la están velando. ¿Y dónde está David allá en Irán? Él, desafortunadamente, porque es hindú, no pudo ir. Ay, qué lástima. Sí, no pudo ir a ver. Son de las cosas difíciles que a veces pasa a la gente que vive en Estados Unidos. Fíjate que sí, sí, sí. Porque, como le digo, si él tuviera la misma dicha que yo tengo de poder ir así a visitarlos, y eso, pues, yo lo hubiera hecho paro de haber ido, pero, pues... ¿Tú eres, tú eres de American Citizen? No, residente. Oye, ¿y por qué no te casas con él y lo arregla? Ah, es que no pienso, pandita. Pues cóbrale, cóbrale una lana, güey. ¡No! No, o sea, si hay amor, ¿para qué cobrale la lana, no? No, pues, por si no funciona, pues ya de menos ya, este, compras unos buenos whiskeys. No, o sea, ¿qué los puedo agarrar gratis? Oye, y bueno, ¿qué quieres decirle a David? Ah, mira, este, primero estaba pensando decírselo yo, pero en el transcurso de la espera, quería ver si tú te hacías pasar por otro, le hablabas, y, este, le decías que, pues, que eres mi pareja, que ya tienes, este, un mes saliendo conmigo desde que él entró a trabajar a las yardas, y que, este, lo que quieres decirle es que, pues, que tú y yo ya, ya tenemos algo que ver, que nos hemos estado vistos, que incluso, se puede decir que estás ahorita aquí conmigo en la licorería, que viniste a verme, que querías patrilar conmigo, que querías saber si yo ya le había dicho a él y que ya terminé con él, ¿me entiendes? Ah, le quiero decir así como que, no sé, decirle tú que, que ya, que andamos tú y yo, que ya ha habido cosas, que incluso ya me, porque tengo un, tengo un tatuaje de un playboy con mi nombre, en un, al ladito de una pompi. ¿En la derecha o en la izquierda? Ah, la tengo en la derecha. Ay, no, esos de malas suertes, debe ser de la izquierda. ¿Por qué? Cuando uno se hace un tatuaje en la pompa derecha, ¿sabes qué? Principalmente las mujeres no pueden tener hijos. ¡Ah, no! Eso dice el mito, yo no sé. La mejor que sea, ¿por qué no te has embarazado? Pues, ¿eh? No, estoy de aquí, porque a mí me hicieron una, una maldad, bandita, yo creo mucho en eso. ¿De una brujería? Sí. ¿Y quién crees que te haya hecho la brujería? Una ex-suegra que yo tuve. ¿Y por qué piensas que te hizo una brujería? Porque no terminé con su hijo. ¿No terminaste? O sea, no, no terminaste. O sea, ¿cuándo hicieron el amor o cómo es que no terminaste? Que no terminaste, o sea, no. Es que eso dijiste, es que no terminé con su hijo. No, es que no, no, no me casé pues con él, porque la señora quería que yo me quedara con él. ¿Y qué crees que te hicieron, un amarre? Sí, me hicieron un bloqueo, bandita, ella fui a México. Por eso fui, en diciembre fui a México. ¿Y qué? ¿Fuiste a Catemaco? Ah, 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 ¿cómo? Sí, creo que sí. ¿Guatexcoco? Ah, ¿cómo se dice? ¿Guateotihuacán? Ah, sí. ¿Guatepozotlán? ¿Guatepec? Algo así. No, ¿cómo se dice? ¿Cómo, cómo me dicen? Está por Michoacán. Ay, Michoacán. ¿Atarima, Pendecuaro, Michoacán? No, no, no. No, no, pues. No, no, está por Chavinda, Michoacán. Está por ahí, porque sé que está por Chavinda. No, pues sepa, la frega, ¿dónde está? Oye, se me está corriendo una broma. Tepeguaje. Tepeguaje. Sí, a tepeguaje. Ah, tepeguaje, sepa, donde sé. Oye, bueno, entonces, ¿quieres que sea una tercera persona que anda contigo y que suena en la licorería? Bueno, se me ocurre primero, ¿qué te parece que sea un cubano? ¿O es un asunto negro y todo el asunto con los cedos, un cubano? ¿Tú sabes? No, pero, bueno, aquí casi no hay cubanos. Bueno, pues, precisamente, pues, ¿uno es puertolico? Póndale, un puertolico. Pero, ¿sabes qué? Es que yo te escucho más, te escuchamos bastante. Ya, mamón, ya no es el asunto. Sí, le cambiábamos así como media paisota. A ver, déjame, déjame proponerte una broma. A ver, proponmela. Hijo, es que no sé si sea buena o no. Pero no sé, se me vino a la mente. A ver. ¿Tú no conoces a la difunta? No, a doña Terén no. Hijo, es que puede ser él muy buena, puede ser él muy manchado, no sé. Pero, bueno, te la voy a proponer, digo, pues, ¿qué pasa? A ver, déjame. Oye, ¿a qué horas hablaste con él? ¿O lo viste? A la última llamada fue hace ratito como a las nueve. ¿A las nueve? A las nueve. ¿Qué son ahorita ya en Illinois? Ahorita son las diez y dieciséis. Ah, pues estamos en la misma hora. Estamos en la misma hora. Déjame fijar que eres por la última llamada, porque te estoy hablando del teléfono del trabajo. Bueno, no importa, no importa. Es que lo que sí me ocurre es que le hables y le digas que te sientes mal. Que te sientes rara. ¿Qué? Que no sabes qué te está pasando. Pero que en tu mente, es más, estás hasta como temblando. Te sientes muy rara físicamente. Ajá. Y que en tu mente solamente te dice, habla con él. Habla con él. Y que de repente, como que sientes que algo se te está metiendo. No la deburro. Y podemos trabajar que de repente, entres a un posesionamiento. Y que en ti encarne, doña Teresa. Y que tú eres el medium, está utilizando su cuerpo, o tu cuerpo, para tener un contacto. Pues la verdad, ¿tú no es chido tu broma? Con la mano peli. Suena padre tu broma, pero eso es muy amachadita, ¿no crees? No, por eso dije, propongo, digo, pues es que hay muchos que se quieren manchar, muchos no, digo, está bien, yo te entiendo. Tú me dices, no, quiero la de burro, pues... No, mejor es que le hacemos a la que yo le, que bueno, tú te haces pasar por una tercera persona. Yo te puedo dar toda esa información, yo así te puedo dar toda esa información de él, donde trabajaba y todo, y así. Te puedes hacer pasar por un ex novio mío, incluso se llama Toño, igual que tú. Ok, pero aquí dices que corremos el riesgo de que él nos escucha mucho y que nos caiga, ¿no? Cambiar la vocecita un poquito. ¿Pero cómo quieres que la... me piden que cambie la voz? ¿Cómo que...? A ver, yo te digo, cámbiate la jeta, ¿cómo? Mira, si pagas una lana, te la cambian. ¡Oh, lo que puedo hacer es que tú estás no hablable yo y decirle yo! Pero yo cómo me la cambio, o sea, no puedo. Los efectos que haces ahí, pandita. Oye, ¿y qué pasaría si tú lo terminas? ¿Cómo? Y le dices que regresó Toño, que andas con Toño y que quieres terminar con él. Ok, está bien, está bien. Y lo que yo puedo hacer, depende cómo se desarrolle, o sea, será al revés de cómo me lo pides. Yo secundarte, seguirte la historia y a lo mejor entrar como Toño. Ok. Lo malo es que si de repente le entro y te va a decir, ¡ah, ese es el panda, quiero evitarlo! Ya sé que tu voz se escucha un poquito diferente a... ¿Qué? ¿A la radio? A la radio, sí, sí. ¿En serio? Y además hacer un poquito, un poquito de efecto, sí. ¿Cómo la quieres, más aguda? No, es así como... ¿La quieres gruesa y grande y negra? ¡Ah! ¿Cómo la quieres, cómo la quieres? Un poquito gruesa, como hablamos de Michoacán, pandita. Hola, los de Michoacán así, los de Michoacán un poquito más grave, así. Más gravecitos, Michoacán. ¿Toy Toño? Sí, eres. ¿Antonio? Antonio, Antonio, coñazo. ¿Y yo también vivo ahí, Nili, no es? Sí, tú incluso vives a como a cinco cuadras de mi casa, pandita. Ah, bueno, entonces más te puedo... ¿A qué hora sales de la licorería? Salgo a la una de la mañana, pandita. A la una de la mañana. Bueno, puedo llegar a decirte, este... ¡Ey! Ya te traje la cheeseburger. ¡Ah! ¡No! Ok. ¿Qué te gusta de comer, mi amor? A mí me encanta la comida de sushi, ¿no? Ah, entonces puedo decir que ya te llevé el orange chicken. Sushi, el sushi. Me digo, mi amor, ya te traje el sushi. Ya te traje el sushi, corazón. Ándale, así te digo. Corazón, ya te traje el sushi. Y a ver si ahí con eso no nos cacha. ¿Estás lista? A ver si no nos cacha, ya. No, sí. ¿Estás lista? Yo hace ratito yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Este, ya no sé si te ame, ya no sé si siento algo por ti. La verdad, este, me... No sé, ya todo lo que hemos pasado, las peleas que hemos tenido. ¡Ahí está, Ana Clita! ¡La tienes lista! ¡Ya lista! No vives con él, ¿verdad? ¿No vives con él? Sí, vivo con él. El apartment, ¿tú lo pagas o lo paga? Lo pagamos entre los dos. Los dos trabajamos. Supongamos que hubiera una separación. ¿Te tendrías que salir tú o se tendría que salir él? No, nada más yo lo puedo decir. Dame chance de quedarme allí unos días. Yo te doy la mitad de los billets en lo que yo encuentro donde irme. No, dile que ya te vas a ir a la casa de alguien, de tu mejor amiga, de alguien más, y que después vas a mandar por las cosas. Pero como sabes que tiene el acuerdo, tú vas a seguir pagando la parte que te corresponde a la renta. Ok. ¿Lista? Marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, yo soy Darón Díaz. Les quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando el Panda Show. Yeah. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Acuérdate, todo es bien importante, Anacleta, ¿eh? ¿Por qué? Estás pasando un trago amargo. Si te dice el número privado, le dices que hablas de la tienda. Hola. ¿Bueno? Sí. ¿Bueno? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, no, dime. ¿A la perra? No, voy a cenar. ¿Vas a venir? ¿Qué vas a cenar? Pues, pollo, conmigo. Oye. ¿Qué pasó? Este, ¿ves que hace de dos semanas platicando? Sí, pues, ¿qué me vas a hacer con el cine? Es que mi teléfono ya no quiso prender, ya se murió y ya no te lo puse a cargar. Ya no me quiso prender, ya, ya ves que la ves que está medio afectada y no prendió. Ya está. No puedo ni trabajar a gusto por estar pensando en ti, en mí, en todo lo que ha pasado, en lo que está pasando con tu mamá. Y no quiero mentirte, ya, 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 ya me cansé de estar tanto de mentiras, ya. Ya, ya no voy a regresar a la casa. No te quería, no te quería dejar así, no, siento que un, ya no, no sé, este, hace un mes, desde que te haces de trabajar con Julio, la verdad ya estaba viendo a alguien más. Nada, yo estaba textando con alguien más. Nada, nada. ¿Dónde? Me interesito, la verdad. Pero sí. Pero, ¿qué? Yo no puedo, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir así, negándote, diciendo que te amo cuando yo sé que no lo siento. No puedo. Está bien. ¿Y yo te voy a seguir con esta persona? Pues, irme con él, ¿no? Porque, pues, no, tampoco estaría bien irme con él. Ana, Ana. ¿Davi? Ana, ¿dónde? Mira, me dijiste que no vas a dar una oportunidad. O sea, te necesito más que nunca. Pero es que no puedo seguir, es que no puedo seguir engañándote. No, me dijiste que no vas a dar una oportunidad. Por favor, también me llamo esta oportunidad, que no funciona, te vas con la verdad. Pues, es que, ¿sabes? No, ya, es que, David, me cansé de darte oportunidades. Esta persona me trata bien, me trae flores al trabajo, las flores que llevé el otro día me las dio él, el oso también me las dio él. Es que lo está volviendo. Ana, Ana, dame una última oportunidad, por favor. Mira, pero espérame, espérame, es que vino Otoño a verme. Aquí está, incluso él aquí está enfrente de mí ahorita. ¿Podría hablar contigo? ¿Eh? ¿Podría hablar contigo? No, es que no quiero que venga, no quiero que vengas así. Ana, te necesito, Ana. Dame esta última oportunidad, por favor. David, yo sé que me necesitas, yo sé que quieres que esté a tu lado. Dame eso, dame eso, dame eso, dame eso, dame esa última oportunidad. Tú me dijiste que lo íbamos a intentar ahora esta noche, de cómo te trataba y si te ibas a quedar aquí. David, pero tú crees que yo voy a... David, pero tú crees que yo voy a... ¿Por favor? Ana, por favor. David, es que tú crees que yo te voy a dar otra oportunidad, aparte de todo lo que me has, lo que he pasado, cuando tomas, uno te pone... Corazón, se va a entregar tu oranchiquen. No, espérame, coño, deja acabar de patrullar con David, ahorita estoy tiendo, espérame. No, está bien, Ana. Está bien, está bien. Mi mono, perdí y... Adelante, tú sigues tu vida. Es que es tu forma de ser, todo te molesta de mí. No, está bien, no, está bien. Nada te parece, todo te enoja. No, Ana, Ana, ya está bien. Es así, con él. Gracias por haber todos mis tiempos a mi lado. Gracias. Un discurso, no, la neta, es que no, no quiere que lo que se contara a ti, menos tu lista. No, está bien, está bien. Te lo iba a decir, incluso te lo iba a decir el otro día, pero pues pasarlo de tu mamá y todo, pues ya no te pude decir nada. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No te preocupes, yo voy a buscar el que hacer. ¿Está bien? Está bien, pero no te me vayas a deprimir, eh. Quiero que le eches ganas, si yo está adelante. ¿Tú crees que no me voy a deprimir? Ay, corazón. Que me muere mi mamá. No le des cuentes explicaciones. Yo no le des tanta explicación. Bueno, pues es que también no es fácil. Tú piensas que es fácil, Toño, no es fácil. No, está bien, está bien, Ana, te voy a dejar, te voy a dejar a mí y tú ahí ya has tu vida y... Perdóname, solamente. ¿Está bien? Por no haberte tratado bien. No me colgues. No me vayas a correr. No. Ana. Rafa, ¿por qué me vas a correr? Nada más está de pinche chillón. Toño, por favor. Pero ya ves, mira, me está ofendiendo esa persona y ya mejor para que yo ya no quiera problemas con nadie. ¿Y cuándo me contaste que te cacheteó? ¿Que te cacheteó? ¿Eh? Y ahorita... Toño. Vaya, Ana. Ana. Javi, no me colgues. Ay, te voy a dejar. ¡No! Esta persona no, no se... Él no tiene que hablar conmigo. Qué putito. Mira, ya ves, ya ves, me está ofendiendo y te voy a dejar la verdad y... Es tu vida, la verdad. Te defiendete, yo también. Yo no te puedo tener algo. Anita, necesito un hombre, no necesito un mariquita. ¿Maribón? Oye, ya ves. ¿Qué? ¿Qué? Ana. ¿Qué? Te voy a dejar y... Dile que ni se venga a parar aquí porque... No, pues no vayas a venir a la licoría y ni se vaya a ocurrir hablar de su madre. Aquí yo sigo parto su madre. No, no, no. Yo este... El lunes, hora que tú me haces en la casa, yo voy a ir a recoger mis cosas. Yo quise... La verdad, quise... Pato, si vienes para acá, te parto tu madre. Sí. Yo quise terminar las cosas bien, pero pues no funcionó. Ana, yo le dije que no me esté amenazando a ese muchacho porque yo no he hecho nada malo, no me he ofendido. No, Toño, no lo amenaces, Toño, neta. Bájale, Toño. Que no venga, que no venga. Pues no va a venir, ya, cálmate. Minche putito. Toño, no lo insultes, no va a venir. Ana, yo voy a hablar con tu mamá ahorita y necesito hablar con ellos. ¿Por qué le vas a hablar? ¿Por qué le vas a hablar con otra persona? Porque le tengo que avisar a dónde te vas y no nos... Pero eso no te corresponde. Y bato, bato, le hablas a la mamá de Ana y te busco y te parto tu madre. No le haces, primo. Venga, búsqueme ya, sí vivo a la vuelta. Yo sí lo busco, mi amigo, ¿eh? Yo sí lo busco. Ya cogó, bandito, sí cayó. Está chillando la gallinota. No manches, bandito, ya está listo. Te digo una cosa, corazón. Yo pensé cuando me comentaste que David era... Hasta te había cacheteado. Yo me imaginé Un hombresote mexicano Fuerte Cuando él se enoja A veces ya me ha agarrado El pescuezo Por eso le dije que tantos problemas Tantas peleas Stop ¿Cómo que te ha agarrado el pescuezo? No debería ser al revés Me está hablando mi celular ¿Al que te estamos llamando? No, estoy hablando el término del trabajo Me está hablando el celular Contesta, pero ponle el speakerphone, please Sí, sí, sí Ponle, ponle Sí Hola ¿Qué pasa? Acércale Acércale ¿Estás jugando una broma? No, no te estoy jugando una broma Estás hablando en serio Ah Hay que hablar, Ana ¿Cómo me viste? Me viste contento cuando estaba en conmigo Sí, pero pues es que no, David Ya no te puedo echar mentira Alá No vale ¿Pero por qué me hiciste esto? Alá Desde la vez que me pegaste Que me viste la cachetada Alá 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 ¿Cómo seguimos saliendo? Estamos allá No te puedo decir Alá Un chicaguense chillón Sí, pero Alá Alá Por favor Alá No te hagas Alá Se me va a pagar mi celular Porque no tiene pilas Alá 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 No te hagas Toño quiere que te cuelgue Cuélgame Cuélgame David Alá No te hagas No, no tienes Porque no te corresponde No voy a poner ahorita Lo voy a poner a su casa ¿Eh? No me haces amenazando Ya sabes que no me gusta Que me amenaces No, pero no estoy Amorazando Yo solamente Te voy a hacer Lo correcto Sí Ay, sí Sí, sí Para ti siempre Lo correcto Y hablar con mis papás Y decirle Siempre, siempre Empieza como No, por qué No, ¿verdad? Dile, ese es el problema Te odio, te odio Recuerda el día Que me agarraste el pescozo Ah, entonces Tú vas y les dices Tú vas y les dices Oh, sí Que su hija se fue con otro Yo le voy a decir por qué ¿Sabes qué, papá? Este baboso Me pegó Me agarró Cada vez que se enoja Siempre me corre Y tú sabes que mis papás Lo saben Y tú sabes Que mi mamá también sabe Que me pegaste Ok, está bien Se la va a cortar el teléfono Se la va a colgar Se la va a colgar Me colqué Sí, me va a colgar Se la va a colgar Se la va a colgar Uy, 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 uy Espérame Ahorita le vamos a volver a marcar A ver ¿No se oye nada? Para ir a... No me dijo nada Pero me intentó llamar O sea, dejó un mensaje mudo Nada, dejó un mensaje Se quedó un mudo Nada más marco Ok ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? Porque dice que había dos Esos son mensajes que tenía gordos Ah, ok Oye, vamos a meterle Mira Ponte las pilas A ver Tienes que hablar en un tono Mira, ya lo tenemos enganchado Sí, ya Ya está llorón Chillo Incluso me da risa Porque dijo Yo cuando me estanda Nunca voy a caer en ni una pinche broma Por eso Hay que cuidar Porque cuando te habló tu teléfono Te mencionó No me estás haciendo una broma Ya no te metes Ya no te metes tú No, ya no me voy a meter Pero aquí Te voy a pedir que le menciones Pero ya en un tono Más Enojada Más Más desesperada Más Si se permite el término agresivo En que hablo En ser más ¿Puedo decir groserías? A ver, deja, Pedro Sí, me están diciendo que sí Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que nos multe Que nos multe Que nos multe No, no, no Las tapamos No, las tapamos Las tapamos Las tapamos Para la gente de radio Las tapamos Pero bueno Entonces Ahí es donde tienes que decirle Que ya no vas a llegar a dormir Ok A mi mamá no me voy a empezar a chingar Exactamente Con mi mamá no te metas Hijo de Cali Este es un asunto Entre tú y yo Sea hombrecito O sea, a eso me refiero Que tienes que ser mayor actitud Y le vas a decir Yo sé el compromiso que tengo Y te voy a seguir ayudando Con la renta Por tanto tiempo Pero contigo Ni al esquino Ahora, aquí es el momento Que le recalques Pero así Con esa Hijo, es que no encuentro La palabra, Chintrolo Con ese dolor Y frustración Que has tenido Que te apretó el pescuezo Sí, no No fue una vez Fue una vez Incluso mi vecino de abajo Me dice Que ya lo he aguantado demasiado Por eso tienes que decirle ¿Sabes qué? Ya reflexioné Imagínate Si me has cachetado Me has apretado el pescuezo ¿Qué me puedo esperar de ti? Eres un patán No vales nada Para que realmente sienta Pero tienes que decírselo En un tono convencido Para que diga Ay, güey Sí, sí, sí ¿Ok? Sí, ya Me lo he puesto Marcamos Las bromas En el Panda Show Internacional En este jueves Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lupita Jones Un saludo y un beso A todos quienes no se escuchan En el Panda Show Besote, bye Bromas Si tienes algo al teléfono Le dices que obviamente Es el teléfono ¿Qué tal? Toño ¿A qué? Sí Sí ¿De dónde estás hablando? Mi tío, ¿verdad? Ya fue de chismosa No, no Le estoy diciendo a mi tío Solamente ¿Qué le estás diciendo? ¿Cómo estaba? Ya lo acordé Le dije Espérame Me está lavándome Por mañana ¿Qué hago? Ah, ok Oye Oye A mi mamá No creo que le vayas a ir A estar chingando A decirle cosas, ¿eh? Mira, mira No, mira ¿Qué? Mira, mira No me calmo, David No me calmo También tú Ponte a ver ¿Quieres que te dé otra oportunidad? Yo te lo puedo dar No tengo ningún problema Pero es que tú nunca vas a cambiar Ana, Ana, ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien ¿Qué? No, David Es que tú Ya está bien Ya está bien Ya está bien ¿Tú crees que es? No Es que no Es que tu forma de ser Cómo me tratabas Luego las veces que me agarrabas Ya está bien Ya está bien Ya está bien No manches La neta ¿Sería que me pegaste? Te voy a decir La neta Se te cayeron los huevos, güey Hasta el piso No mames Sí, está bien Está bien La neta Luego hasta los de abajo Escucharon Te pasaste de lanzas Sí, está bien ¿Tú crees que te voy a perdonar? La neta Yo me hice impócrita Estos de estos Estos ya Estos me dicen impócrita Dándote consejos Dándote ahí No, Ana No, Ana ¿Qué? Ya Está bien Ya No, está bien No, está bien Es lo único que me vas a decir Está bien Está bien No, no ¿Qué más te puedo decir? Si tú ya no quieres Continuar conmigo Pues no Mira Tú ya me trata Tú ya me trata Bien chingón La neta La pareja La pareja que yo soñaba La neta Bien romántico Me da flores Me dedica canciones No tengo que me hacer Estas haciendo yo Viene a verme A ver De vez en cuando Hacen las noches Al trabajo Cuando tú ya sabes Que te has dormido No, no Ya Dime Ya voy Ya está bien Ya tú Yo sé que tú y yo Yo sé que tú y yo Tenemos un compromiso De pagar los carros De este No, está bien No, no Yo te voy a seguir ayudando Toño me va a ayudar Me va a ayudar Para ayudar No, a mí No, a mí no Yo no ocupo Yo no ocupo Yo voy a pagar Mi pago de mi carro Y ya Tú déjame a mi carro Yo de igual manera Te voy a seguir ayudando Con los vidas de la coma Porque yo sé que no es justo No, no, no Yo no pago Hasta el árabe Te voy a ayudar A seguir pagando el árabe No te quiero ver La verdad Yo ya no te quiero ver Ya ¿Y tú crees que yo sí quiero verte? La neta no Te odio No, pues no Ya, pues ya Ahí te contesto Todas tus preguntas Ya Ya no me estés haciendo algo Y hasta luego Bye No me vayas a colgar No manches Colgarme es un poco hombre No entiendo la realidad No me vayas a colgar ¿Por qué me vas a colgar? Enfrente Enfréntate O sea No manches Vas a colgar No, no, no Por lo que te estoy diciendo No, no, no No te acervanta Está bien Está bien, pues Sigo me diciendo ¿Te sigo diciendo? Ah, ok Pues es que ¿Qué crees que te estoy diciendo? Que eres un poco hombre Que la neta me trataste sin culero Las veces que me agarrabas del pescozo Las veces que llegabas tu madre a la casa Perdóname Tú también me ofendías Y pues Sí, pues tenía que defenderme No manches Las veces que te hubieras Me sentado en la casa Fue porque me tenía que defender La vez que te saqué La santa de la nariz También Fue porque me tenía que defender No, mames Dejar que me mataras ¿Qué inquietillas? No, no Me aportabas de tu pesco No manches No sé que no está bien Lo que dice No es de hombre No es de hombre La neta Te cayeron los huevos No tienes huevitos Por eso no me has embarazado La neta Porque no tienes huevos Sí Está bien No tienes huevos Por eso yo no No se me manda un hijo Porque la neta Te imaginas Si así que no tenemos hijos Me tratas como me tratas Cuando te enojas Imagínate Teniendo un hijo Pobre niño Todo lo que va a sufrir No manches La neta Por eso le doy Gracias a Dios Que no me han mandado Un hijo contigo ¿Por qué? Porque lo vas a hacer Igual que tú De poco hombre La neta Tienes razón La neta De la casa Y lo que nos quitas Tu frustración Con la pendeja Que ahí está esperándote Que siempre te rogaba Que siempre te buscaba No manches David Esa pendeja se acabó La neta Yo te quise un chingo Te amé demasiado Pero con todo lo que ha pasado La neta No La neta No va La neta Te pasaste de lanza No te digo La neta Tú 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 Sientes que todo lo que yo sintiera por ti Muriera poco a poquito David La neta No 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 Me estás hablando honestamente Y te hemos hablado honestamente Tú dime lo que tú sientes Descita todo tu coraje conmigo No hay problema Dímelo Dímelo Porque ya Al ratito que colguemos Ya no La neta No voy a regresar a la casa La neta El lunes Tú voy a ir a dibujar mis cosas El lunes Mira la perrita La perrita La blanca Te la voy a dejar allí En la casa No me la voy a llevar Porque yo sé que No te voy a decir nada No te voy a decir nada Porque tienes razón Porque esa perrita Ahí en la casa Ahí Yo sé que la perrita Te tiene un chingo de cariño David Yo ahí te la voy a dejar No me la voy a llevar Porque esa perrita Conmigo se muere Está bien Está bien Por lo menos te voy a dejar Algo de mí A veces ¿Te imaginas? La primera semana Que le agarré Le quebraste las patas La quebraste una pata Imagínate Llévatela 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 ¿Sabes qué te voy a decir? Te voy a decir algo ¿Dónde estás? Cuando me pones a hacer Que te lo haga ya con la boca Llévatela A veces es asco No sé Me va a tener nada Es asco La neta O sea No, no, no Dejaste de interesarme Desde la En vez de agarrarte amor Te empecé a agarrar a odio Por eso tú como me mirabas ¿Sabes eso? Antes de que te De que te De que pasara Con tu mamá Ya, por favor Yo te quiero dejar Mami, yo te quiero dejar Mami, yo te quiero dejar Ya no quiero estar contigo No, ¿qué le voy a hacer? No puedes hacer nada Porque es muy tarde Es muy tarde de hacer algo Mami, yo no ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ya ves, estás llorando Tú dices Como te voy a decir Ahora como tú me dices a mí Tú dices que con chingar Vas a solucionar las cosas No mames Me cae gorda la gente que llora Me cae gorda la gente que llora No crees que con llorando Vas a solucionar las cosas Así no vas a solucionar nada, David La neta de llorar Llorar es para maricones Llorar es para maricones ¿Qué quieres que Que te mate o qué? No mames No, tampoco Bueno Poquísimo me matabas a mí No, y esto va Diga la madre ¿Qué vas a hacer? ¿A seguir adelante solo? Ok, no puedes Ok, ¿ocupas de una panocha Para estar ahí en tu casa? ¿Ocupas a una mujer? No, David No, pues ya Para la próxima Ya, ya, ya ¿Qué? Ya, les quita tu coraje Dime tú como te quieres ¿Eh? No quita mujer Dime nada Nomás no me estoy chingando Ya no te estoy haciendo nada Ey, ey No te estoy No ¿Sabes qué te voy ¿Sabes qué es lo peor De toda esta relación? ¿Quieres saber? Sí Quiero que me digas Como si oye el panda show Que esta es una broma A toda mamá Y a la broma ¿Qué? Ana, Ana, Ana Ana, no Ana, no Ana, no Anita, se da escocio Se da escocio Se da escocio Anita, se da escocio Quien esta por internet Escucho todas las barbaridades Que le dijo Lo que si De verdad Solté la carcajada Cuando te dijo Compadre Por eso No me has hecho Ni conmigo David, estás en las bromas del panda show No que no ibas a caer Barbón No que no ibas a caer El chillón Bueno, vato, loco A ver Vente a qué hora le correría Vente 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 A ti estoy esperando David Te dije Dos moralejas Punto número uno Cae más pronto Un hablador Que un inmigrante Dos Esta broma Independientemente Que ella te demostró Que si caíste Tiene un mensaje atrás Si realmente Amas a Ana Eso si realmente Te consideras un hombre Y un caballero Yo creo que Dar una cachetada Apretarle el pescuezo Y lo que has hecho A atentar entre ella Yo creo que Esto si puede costarte En un momento dado Que la pierdas No seas estúpido Mira por qué la broma Ana Rapidito ¿Por qué? Mira mi muchachito Te hice la broma Porque yo sé Por lo que estás pasando Y quieres animarte Un ratito Te olvidarás un poquito De lo que estás haciendo Con tu mamá Que te quiero un chingo Y nunca te voy a hacer Una tontería tonto No pienses eso En mi mente No estaba engañarte Con ADN Y así tenía una pendejada Con esto nos vamos Dime en Chicago ¿Cómo se ve el Panda Show? Acaba Bájame fijo Que eres por última llamada Porque te estoy hablando Del teléfono del trabajo Bueno no importa No importa Es que lo que se me ocurre Es que le hables Y le digas Que te sientes mal Que te sientes rara Que no sabes Que te está pasando Pero que en tu mente Es más Estás hasta como temblando Te sientes muy rara físicamente Y que en tu mente Solamente Te dice Habla con él Habla con él Y que de repente Como que sientes Que algo se te está metiendo No la deburro Y podemos trabajar Que de repente Entres a un posicionamiento Y que en ti encarne Doña Teresa Y que tú eres el medium Está utilizando su cuerpo O tu cuerpo Para tener un contacto La verdad ¿Tú eres chido tu broma? Con la mano Suena padre tu broma Pero si tú Estás media manchadita ¿No crees? No por eso dije Propongo Digo pues es que Hay muchos que quieren manchar Muchos no Y está bien Yo te entiendo Tú me dices No quiero la de burro Mejor es que le hacemos A la que Yo le que Bueno Tú te haces Sucesar por una tercera persona Yo te puedo dar Todas información Yo así te puedo dar Todas información De él Donde trabajaba Y así Te puedes sucesar Por un ex novio mío Incluso se llama Toño Igual que tú Ok Pero aquí dices Que corremos el riesgo De que él nos escucha mucho Y que nos caiga ¿No? Cambiar la vocecita Un poquito ¿Pero cómo quieres que la Me piden Cambiar la voz ¿Cómo quieres? A ver yo te digo Cámbiate la jeta ¿Cómo? Mira Si pagas una lana Te la cambian Sí Todo lo que puedo hacer Es que tú estás Hablarle yo Y decirle yo Pero yo cómo me la cambio O sea No puedo Unos ciertos De estos efectos Sus efectos que haces Ahí Pandita Oye ¿Y qué pasaría Si tú Lo terminas ¿Cómo? Y le dices Que regresó Toño Que andas con Toño Y que quieres terminar con él Ok Y lo que yo puedo hacer Depende cómo se desarrolle O sea Ser al revés De cómo me lo pides Yo secundarte Seguirte la historia Y a la mejor Entrar como Toño Ok Lo malo es que si de repente Le entro Y te va a decir Ah Ese es el panda Quiero evitar Ya sé que tu voz Se escucha un poquito Diferente A ¿Qué? ¿A la radio? A la radio Sí ¿En serio? Y además Es decir un poquito Un poquito De efecto Sí ¿Cómo la quieres? ¿Más aguda? Más así ¿La quieres gruesa Y grande Y negra ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la quieres? Un poquito gruesa ¿Cómo hablamos de Michoacán, pandita? ¿Cómo hablamos de Michoacán? Sí Los de Michoacán Un poquito más grave ¿Más gravecito? ¿Michoacán ¿Antonio? Sí ¿Antonio? Antonio Antonio Coñazo ¿Y yo también vivo ahí Nili, no? Sí Tú incluso vives A como a cinco cuadras De mi casa Ah, bueno Entonces ¿A qué hora sales De la licorería? Salgo a la una De la mañana A la una de la mañana Bueno, ¿puedo llegar Y decirte Este Ey Ya te traje La cheeseburger Ah No Ok ¿Qué te gusta de comer, mi amor? A mí me encanta La comida de sushi Ah, entonces puedo decir Que ya te llevé El orange chicken Sushi, el sushi Digo, mi amor Ya te traje el sushi Ya te traje el sushi, corazón Ándale Así te digo Corazón, ya te traje el sushi Y a ver si ahí con eso No nos cacha ¿Estás lista? No nos cacha Ya No, sí Sí, justo yo hace ratito Yo le hablé Y le dije ¿Sabes qué? Este Ya no sé si te amé Ya no sé si siento algo por ti La verdad Este No sé Ya Todo lo que hemos pasado Las peleas Que hemos tenido Ya está, Ana Clita La tienes lista Ya lista No vives con él, ¿verdad? No vives con él Sí, vivo con él El apartment ¿Tú lo pagas o lo paga? Lo pagamos entre los dos Los dos trabajamos Supongamos que hubiera una separación ¿Te tendrías que salir tú O se tendría que salir él? Nada más yo lo puedo decir Dame chance De quedarme ahí unos días Yo te doy la mitad de los billets En lo que yo encuentro donde irme No, dile que ya te vas a ir a la casa de alguien De tu mejor amiga O de alguien más Y que después vas a mandar por las cosas Pero como sabes que tiene el acuerdo Tú vas a seguir pagando la parte que te corresponde a la renta Ok ¿Lista? Marcamos las bromas En el Panda Show Hola, yo soy Darón Díaz Les quiero mandar un saludo muy grande A toda la gente que está escuchando el Panda Show Yeah Las bromas en el Panda Show Bromas Acuérdate, todo es bien importante, Anacleta, ¿eh? Ajá Estás pasando un trago amargo Si te dice el número privado Le dices que hablas de la tienda Ajá ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Ey? ¿Bueno? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada, dime ¿A la perra? ¿A la perra? No, voy a cenar ¿Vas a cenar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pues pollo? ¿Con modo? ¿Oye? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? No aprendes Ya ves que a la vez pasas Me había afectado No aprendes Ya sabes Este Pero antes de que te corriaste Así como que estuve pensando No puedo ni trabajar a gusto Por estar pensando en ti En mí En todo lo que ha pasado En lo que está pasando con tu mamá Y no quiero mentirte Ya, ya Ya me cansé de estar De tantas mentiras Ya ¿Ya me voy a regresar a la casa? No te quería dejar así No Siento frío No, está bien Está bien Está bien Ya no No sé Este De hace un mes Desde que traté de trabajar con Julio La verdad yo estaba viendo a alguien más La verdad yo estaba textando con alguien más No, no No, no Me interese decir toda verdad Pero sí Pero yo no puedo seguir así Yo no puedo seguir así Negándote Diciendo que te amo Cuando yo sé que no lo siento No puedo Está bien ¿Y yo te voy a seguir con esta persona? Pues irme con él, ¿no? Porque tampoco estaría bien irme con él Ana Ana David Ana ¿Dónde? Mira Me dijiste que no vas a dar una oportunidad O sea, te necesito más que nunca Pero es que no puedo seguir Es que no puedo seguir engañándote No Me dijiste que no vas a dar una oportunidad Por favor Dame No es una última oportunidad Que no funciona Te abrazo La verdad Pero es que ¿Sabes? La verdad No Ya Es que David Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien la solicita El panda sembrano ¿Cómo se llama? En North Chicago En North Chicago O sea, al norte de Chicago Ah, no Es así como un pueblito chiquito Que se llama North Chicago Ajá Ajá ¿Y está cerca de dónde o lejos de qué? Está cerca de la ciudad de Chicago ¿Y qué hace una Ana? Este Que di onda y trompuda Vivida en Illinois ¿Qué hace cerca? Bueno Me trajeron aquí desde que yo tenía ocho años Ya tengo mis Mis buenos años aquí en Estados Unidos Ya O sea que prácticamente ya eres gabachita Prácticamente sí Pero los mexicanos Y patas rajadas No se les quita Oye, ¿y de dónde eres originaria, mija? Originalmente soy de la luz, mi chaca Ándale A ver, háblame dialecto No sé No sé No sé Casi dialectos No te sé hablar Solamente te sé hablar Con la pura S Con la pura F Ajá Ajá Mira Pero es un jueguito muy infantil De hablar con la F, ¿no? Sí Desde chiquita de mi hermana Sí nos hablábamos Para que mi papá no nos entendiera Oye, fíjate Que qué trabajo tan interesante Te digo una cosa Si yo no me hubiera dedicado a la radio Que fueron por circunstancias de la vida Ajá De verdad, mi sueño Es haber sido Haber trabajado en una licorería Ajá 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 No, mienta Sí, me gusta Me gusta mi trabajo Porque yo me la paso a toda madre Como quien dice Aquí yo me divierto O sea, platico con No con los morenos Con la raza que yo más me llevo Yo con los de chocolatito Los morenitos ¿En serio? Yo con la gente hispana No conmigo mucho Porque es un carácter muy fuerte Oye, Ana ¿Y de qué hablas de eso? ¿Has tenido novios de color? No me gustan Son muy sucios Oh Pues me estás diciendo Que te llevan muy bien Y que acá hay que Luego sí Pero bromeando acá Porque yo Mi inglés lo sé por los negritos No es por así ¿En serio? Sí ¿Y no te gustaría Con un negrito? No Porque la tienen de burro Oye, pero ¿pues qué? ¿No te gusta la de burro? ¡Ajá! Luego dices que lastima Oye, pero no has probado ¿Tú cómo sabes que te lastima? Al menos que hables Con conocimiento de caos, Ana Me han platicado Ay, te han platicado Dicen Ese que me han platicado ¿Qué se me hace que Ana? ¡Ya aprobó la de burro! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? No, no, aquí por mi área No creas que son limpios No, los chistes Son bien sucios Oye, pero ¿no crees Que es un mito Que realmente La gente de color Sea sucia? Yo digo que sí Yo, yo, yo Honestamente Yo no los conozco Dicen que tienen La tienen de burro, ¿verdad? La tienen ancha Y gruesa, no sé ¿Y qué? ¿Y no se te hace agua la boca? Fíjate que al principio Sí tenía una fantasía Hacerla con un negrito Pero ahorita ya no ¿Y por qué se te quitó La fantasía? Es que donde yo trabajo Los huelo O sea, se les llega El aroma hasta acá Les huele la boca horrible Luego ellos como que Casi no se bañan Y siempre les huele O sea, les huele Su cuerpo mucho a Luego, luego Llega el olor Hasta donde tú estás Sí, yo creo que les huele Yo creo Yo creo que les huele a ovo, ¿no? Yo pienso que sí Casi no se bañan Sí, ¿tú crees que les huele a ovo? Ay, yo digo que sí Pues no sé Pues te pregunto Hay que probar Lo voy a probar Y si me gusta Te digo Te vuelvo a llamar Pruébalo Fíjate que yo no me olvido De mis raíces A mí la gente Fíjate que la gente La gente me cae gorda La que llegan aquí Y a los dos, tres meses Ya se sienten gabachos Y empiezan con el idioma Del OV7 Vea el Aum, 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 aum Sí, y a mí me Y aquí en mi trabajo Fíjate que aquí en mi trabajo Llegan muchos pejitas Así Indus Ah, y este Llegan y llegan Hablándome inglés Y a mí me cae gordo Porque saben hablar español ¿Y saben que yo hablo español? O sea, ¿por qué no me hablan español? A mí me cae gorda la gente así Pues es Pues para que se sientan En la localidad Es por eso Ya sé que sí Ya sé que sí Me han escuchado hablar Con mi compañero Yo trabajo con un hondureño Pero a mí ya me han escuchado Hablar con él en español Y los mismos morenitos Me dicen Oh, habla español Habla inglés Estás en América Le digo A mí me vale Disculpa la palabra Me vale mais No me esté Si usted ni aquí Ni América En Francia En Japón En China Es lo mismo Yo no me voy a olvidar De hablar mi lenguaje Yo hablo español Y así me voy a quedar Con mi español No, es que estás en América Y tienes que hablar inglés ¿Viniste a comprar licor? ¿O viniste a comprar lenguaje? Ya, si les viniste O no viniste Claro Viniste o no viniste ¿A qué viniste? Claro Así se dice Oye, Ana Y por último Cuando uno trabaja En un restaurante Pues por lo regular Tienes derecho a comer De la comida del restaurante Si tú trabajas En una licuadería ¿Tienes derecho a chupar? No, bueno No se el patrón No se el patrón se da cuenta Si el patrón se da cuenta Que yo no chupo Pues no, ¿verdad? Pero si uno lo saca Bajita la mano Donde no hay cámara Pero si te agarras Tus bolitos Tu vinito Tu whisky Aquí se agarra Nuestro coñal Nuestro Demi Martin Sí, acá Qué delicia Quiero trabajar En una licuadería Sí, sí, sí ¿Quieres trabajar o quieres chupar, pandita? Pues trabajar y chupar Mírate que sí conozco gente así Que trabajan y chupan A ver ¿Y tú si chupas? No, no me gusta ¿Y tú más? A veces Bueno, Ana, platícame tu broma ¿A quién hablamos en esta noche? Ahora, ¿qué respondiste? Le quiero hablar a mi pareja ¿Cómo se llama tu pareja? Mi pareja se llama David ¿Cómo? David David Así es ¿No es de color? No Él es de Guadalajara Él es de zapatío ¿Es prietito o güerito? Es güerito ¿Y no la tiene de burro? No ¿No? Pero así como la tiene es sabrosa ¿O es medio burro? No, no, fíjate que es muy inteligente ¿Cómo dice? Pero la tiene bien sabrosa Chale, Ana ¿Y qué bromeita? ¿Cuánto tiempo llevas con David? Mira, tengo tres años ya viviendo con él Pero antes de que yo lo conociera a él Yo estuve casada Sí, yo estuve casada Me casé bien Pero no funcionó ¿Con quién? ¿Cómo se llamaba tu esposo? Mi ex Mi ex se llamaba Trinidad Trinidad Oye, ¿pero te casaste o te juntaste con Trinidad? Me casé bien, pandita Pedí de irada Ándale ¿Y cuántos hijos tuviste con Trinidad y Tobago? Yo te casé La fecha no tengo hijos, pandita ¿Y eso por qué? Porque yo creo que Dios no quiere De que están buscando Se están buscando O sea, haces la tarea Le intentas, te aplicas y todo Pero no No, yo digo que los hijos van a llegar Cuando Dios decida que uno está listo Tanto como mental, moral y económicamente ¿No será que estás defectuosita? No, pandita Ya me chequeé No sé Si has hecho tantas veces la tarea Hasta con negro Tacañón No, no Con negritos no Totu ya te delataste hace rato Que ya No, no Yo no te dije que si no tenía Pero yo no se lo había visto O sea, si has hecho la tarea Con Trinidad Y con David Pero no se te ha dado Nada No, no se me ha dado Ok ¿Y luego? Pues con Trinidad terminó el matrimonio por lo mismo Porque él quería tener familia Y pues yo no podía darle ¿Y cuánto duró? Duramos un año y medio, pandita Uy, bien poquito Sí, es que él me puso los cuernos con su prima ¿Con su prima? Sí ¿Literalmente aplicó la ley de que a la prima se le arrima? Sí, en la cama se le encima, pandita ¡Guau! ¿Y qué bromita le vamos a hacer a David? Mira, este Su mamá acabó de fallecer hace tres días atrás Este, o le quiero aplicar una bromita de decirle que Ya no quiero, o sea, que yo tengo a otro Él es una persona muy celosa e impulsiva Durante varios tiempos Tiene que ser todos los mismos problemillas Así de inseguridad y todo eso Pero, este Incluso hace ratito temprano estuve platicando con él Me dice ¿Te puedo agarrar la mano? Porque viene a verme aquí al trabajo Le digo, no Y si ya no me quieres Le digo, no, ya no te quiero ¿Por qué? Le digo, porque me pegaste Desde la última vez que tú me pegaste Yo ya no sé siquiera estar contigo ¿David te pegó? Sí, me dio una cachetada, pandita Ay, qué... Pero no creo Yo también ya le he dado a sus buenos mamazos Pero qué bruta Que todavía sigues ahí con... Lo quiero mucho, pareja Ahorita es una cachetada Después, ¿qué esperas a hacer, Ana? Fíjate que... Que yo eso tengo conociéndolo Desde que yo llegué aquí a Estados Unidos Pero pues... Es mi amor... Como si no sé... Mi amor de niña Pero yo nunca... Cuando me casé con Trinidad Yo le había traído la pizza a ese muchacho A David Ajá Yo no lo había visto Yo decía... Porque él era carnicero antes Yo decía, uf, con un carnicero jamás Porque era así fresita ¿Cómo no? Pues iba a berretear tamaciza, mi hija ¿Cómo que no le gusta el carnicero, no? No le gusta comer carne Pues no, yo digo patín No, fíjate que dejé de comer las carnes Bueno, entonces... ¿Murió la mamá de David hace poquito? Sí, apenas hace como tres días atrás Falleció mi suera Ok Por eso creo que ahorita en Guadalajara la están velando ¿Y dónde está David allá en Irán? Él desafortunadamente, porque es hindú, no pudo ir ¡Qué lástima! Sí, no pudo ir a ver Son de las cosas difíciles que a veces pasa a la gente que vive en Estados Unidos Fíjate que sí, sí, sí Porque como le digo, si él tuviera la misma dicha que yo tengo de poder ir así a visitarlos Y eso, pues, yo lo hubiera hecho paro de haber ido Pero pues... ¿Tú eres, tú eres el de American Citizen? No, residente Oye, ¿y por qué no te quedas con él y lo arregla? Ah, es que la pienso, pandita Pues cóbrale, cóbrale una lana, güey ¡No! Si hay amor, ¿para qué cobrarle a la lana, no? Pues, por si no funciona, pues ya de menos ya te compras unos buenos whiskeys No, así que los puedo agarrar gratis Oye, y bueno, ¿qué quieres decirle a David? Ah, mira, primero estaba pensando decírselo yo Pero en el transcurso de la espera, quería ver si tú Te hacías pasar por otro Le hablabas y le decías que eres mi pareja Que ya tienes un mes saliendo conmigo Desde que él entró a trabajar a las yardas Y que lo que quieres decirle es que tú y yo ya tenemos algo que ver Que nos hemos estado vistos Que incluso se puede decir que estás ahorita aquí conmigo en la licorería Que viniste a verme, que querías platicar conmigo Que querías saber si yo ya le había dicho a él que ya termine con él ¿Me entiendes? Ah, le quiero decir así como que... No sé, decirle tú que ya... Que andamos tú y yo, que ya ha habido cosas Que incluso ya me... Porque tengo un tatuaje de un playboy con mi nombre Al ladito de una pompi ¿En la derecha o en la izquierda? Ah, la tengo en la derecha ¡Ay no! Esos de mala suerte, debe ser de la izquierda ¿Por qué? Cuando uno se hace un tatuaje en la pompa derecha ¿Sabes qué? Principalmente las mujeres no pueden tener hijos ¡Ah, no! Es que me lo voy a ir a... Eso dice el mito, yo no sé La mejor que sea porque no te has embarazado, pues, ¿eh? No, estoy de... Porque a mí me hicieron una maldad, bandita Yo creo mucho en eso ¿De una brujería? Sí ¿Y quién crees que te ha hecho la brujería? Una exuegra que yo tuve ¿Y por qué piensas que te hizo una brujería? Porque no terminé con su hijo ¿No terminaste? O sea, no, no terminé O sea, ¿cuándo hicieron el amor o cómo es que no terminaste? Que no terminé, o sea, no... Es que eso dijiste, es que no terminé con su hijo No, es que... No, no... No me casé pues con él Porque la señora quería que yo me quedara con él ¿Y qué crees que te hicieron? ¿Un amarre? Sí, me hicieron un bloqueo Y a México, por eso fui... En diciembre fui a México ¿Y qué? ¿Fuiste a Catemaco? A... A... ¿Cómo? Sí, creo que sí ¿O a Texcoco? No, ¿cómo se dice? O a Teotihuacán Ah, sí O a Tepozotlán O a Tepec, algo así No, ¿cómo se dice? ¿Cómo me dicen? Está por Michoacán Ay, Michoacán ¿A Tarima, Pendecuaro, Michoacán? No, no, no... No, 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 no No, 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 está por Chavinda, mi por Chavinda Está por ahí por Chavinda No, pues se paga, frega, ¿dónde está? Oye, se me está corriendo una broma Tepeguaje Tepeguaje Sí, a Tepeguaje Tepeguaje Oye, bueno Entonces, ¿quieres que sea una tercera persona Que anda contigo y que suena en la ecorería? Bueno, se me ocurre primero ¿Qué te parece que sea un cubano? ¿O es un asunto negro y todo el asunto con Lucero? ¿Qué es un cubano? ¡Ahí! ¿Tú sabes? Bueno, aquí casi no hay cubanos Bueno, pues precisamente, pues ¿Uno es puertolico? Póndale, un puertolico Pero ¿sabes qué? Es que él te escucha más Pero te escuchamos bastante Ya, mamón Ya no es el asunto Sí, le cambiábamos así Así como media paisota A ver, déjame Déjame proponerte una broma A ver, proponmela Hijo, es que no sé si sea buena o no Pero no sé Se me vino a la mente A ver ¿Tú no conoces a la difunta? No, a doña Terence no Hijo, es que puede ser él muy buena Puede ser él muy manchado No sé Pero bueno, te la voy a proponer Digo, es que pasa A ver, déjame Oye, ¿a qué horas hablaste con él? ¿O lo viste? A la última llamada fue hace ratito Como a las nueve ¿A las nueve? A las nueve ¿Qué horas son ahorita ya en Illinois? Ahorita son las diez y dieciséis Ah, pues estamos en la misma hora Estamos en la misma hora ¿Ven a marcar? A ver ¿No se oye nada? Para ir a... No me dijo nada Pero me intentó llamar O sea, dejó un mensaje mudo Nada, dejó, o sea, se quedó un mudo Nada más marco, ok ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? Porque dice que había dos Esos son mensajes que tenía gordos Ah, ok Oye, vamos a... Mira Ponte las pilas Tienes que hablar en un tono Mira, ya lo tenemos enganchado Sí, ya, ya Ya está llorón Chillo Incluso me da risa Porque dijo Yo con el panda Nunca voy a caer en mi una pinche broma Hay que cuidar porque cuando te habló tu teléfono Te mencionó ¿No me estás haciendo una broma? Ya no te metes Ya no te metes tú No, ya no me voy a meter Pero aquí te voy a pedir que le menciones Pero ya en un tono más enojada Más desesperada Más... Si se permite el término agresivo O en que hablo En ser más... ¿Puedo decir lo serías? A ver, déjame Sí, me están diciendo que sí Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que nos multen Que nos multen Sí, que nos multen No, 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 las tapamos No, las tapamos, las tapamos Las tapamos para la gente de radio Las tapamos Pero bueno, entonces Ahí es donde tienes que decirle Que ya no vas a llegar a dormir Ok A mi mamá no me voy a empezar a chile Exactamente Con mi mamá no te metas Hijo de Cali Este es un asunto entre tú y yo Sé hombrecito O sea, a eso me refiero Que tienes que ser mayor actitud Y le vas a decir Yo sé el compromiso que tengo Y te voy a seguir ayudando Con la renta por tanto tiempo Pero contigo ni al esquino Ahora, aquí es el momento Que le recalques Pero así Con esa Hijo, es que no encuentro La palabra, Chintrolo Con ese dolor y frustración Que has tenido Que te apretó el pescueso Sí, no, no fue una vez Fue una vez Incluso los vecinos de abajo Me dicen que ya lo he aguantado demasiado Por eso tienes que decirle ¿Sabes qué? Ya reflexioné Imagínate Si me has cachetado Me has apretado el pescueso ¿Qué me puedo esperar de ti? Eres un patán No vales nada Para que realmente siente Pero tienes que decírselo En un tono convencido Para que diga Ay, güey Sí, sí, sí ¿Ok? Sí, ya Me lo he puesto Marcamos Las bromas En el Panda Show Internacional En este jueves Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Lupita Jones Un saludo y un beso A todos quienes nos escuchan En el Panda Show Besote, bye Bromas Si te dice algo al teléfono Le dices que obviamente Es el teléfono de... Toño ¿A qué? Sí Sí ¿A quién estás hablando? Mi tío, ¿verdad? Ya fue chismosa No, no Le estoy diciendo A mi tío Solamente ¿Qué le estás diciendo? ¿Cómo estaba? Ya le acordé Le dije que el teléfono Ya está lavándome Como ya, ¿qué hago? Ah, ok Oye, a mi mamá No creo que le vayas a ir A estar chingando A decirle cosas, ¿eh? Mira, mira No, mira ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, ¿qué? No me calmo, David No me calmo También tú Ponte a ver ¿Quieres que te dé otra oportunidad? Yo te lo puedo dar No, ya No tengo ningún problema Pero es que tú No te vas a cambiar Ya está bien Ya está bien ¿Ya está bien qué? ¿Ya está bien qué? No, David Es que tú Ya está bien, ya está bien Ya está bien ¿Tú crees que es? No Es que no Es que tu forma de ser Cómo me tratabas Luego las veces que me agarrabas El respeto La cajetabas No manches La neta ¿Sería que me pegaste? Te voy a decir La neta Se te cayeron los huevos, güey Hasta el piso No mames Sí, está bien Está bien La neta Luego hasta los de abajo Escucharon Te pasaste de lanzas ¿Tú crees que te voy a perdonar? La neta Yo me hice hipócrita Estos días Yo me hice hipócrita Dándote consejos Dándote ahí No, la neta ¿Qué? Ya Está bien Ya No, está bien No, está bien Es lo único que me vas a decir Está bien, está bien No, no ¿Qué más te puedo decir? Si tú ya no quieres continuar conmigo Pues no Mira Toño me trata Toño me trata Bien chingona La neta La pareja La pareja que yo soñaba Está bien romántico Me da flores Me dedica canciones No tengo que andar Estar haciendo yo Viene a verme A ver De vez en cuando Hacen al noche Al trabajo Cuando tú ya sé Que estás dormido No, no Ya Dime Ya voy Ya está bien Ya tú Yo sé que tú y yo Yo sé que tú y yo Tenemos un compromiso De pagar los carros De este No, está bien No, no Yo te voy a seguir ayudando Toño me va a ayudar Me va a ayudar No, no No, no No, yo No, a mí No, a mí no más Yo no ocupo Yo no ocupo Yo voy a pagar mi pago De mi carro Y de mi truck Y pues estamos ya Para tu truck Ya solamente ¿Está bien? ¿Tú crees que vas a poder pagar? ¿Tú crees que vas a poder pagar a David? No manches Ana, Ana Si estás trabajando ahorita No mames Ana, Ana Ana, Ana Cuando no llueve Cuando estás soleado ¿Tú crees que vas a poder con todo? No manches ¿Tú crees que vas a poder con todo? Ana, Ana Ana, Ana Esos ya me haces un poco hombre Ana, Ana ¿Qué? ¿Qué? Que también Ana Te digo tú para tu truck Y ya Tú déjame a mí mi carro Yo digo una de ellas Te voy a seguir ayudando Con los vidas de la coma Porque yo sé que no es justo De que te lo dejes tú No, no, no Yo no pago Esta lárabe Te voy a ayudar A seguir pagando la lárabe La verdad Yo ya no te quiero ver ¿Tú crees que yo sí quiero verte? La neta no Te odio No, pues no No, ya Ahí te contaste todas tus preguntas Ya Ya no me estás haciendo años Y hasta luego No me vayas a colgar No manches Colgarme es un poco hombre No entiendo la realidad No me vayas a colgar ¿Por qué me vas a colgar? Enfrente Enfréntate O sea No manches Vas a colgar Ya no sé lo que te estoy diciendo Normalmente Después de lanza Está bien Está bien pues Sigo diciendo ¿Te sigo diciendo? Ah, ok Entonces, ¿qué? ¿Qué te estoy diciendo? Que eres un poco hombre Que la neta me trataste sin culero Las veces que me agarrabas el pescozo Las veces que llegabas tu madre a la casa Perdóname Tú también me ofendías Y pues Sí, pues tenía que defenderme No manches Las veces que te quedas En la casa Fue porque me tenía que defender La vez que te saqué La sangre de la nariz También fue porque Me tenía que defender No mames Dejar que me mataras Que inquietillas No, pues no No, no Me apasabas el pescozo No manches No sé que no está bien lo que dice No es de hombre No es de hombre La neta Te cayeron los huevos No tienes huevitos Por eso no me has embarazado La neta Porque no tienes huevos Sí Sí, está bien No tienes huevos Por eso Dios no nos ha mandado un hijo Porque la neta Imaginas Si así que no tenemos hijos Me tratas como me tratas Cuando te enojas Imagínate Teniendo un hijo pobre Niño Todo lo que va a sufrir No manches La neta Por eso le doy gracias a Dios Que no me han mandado un hijo contigo ¿Por qué? Porque lo vas a hacer igual que tú De poco hombre La neta Tienes razón La neta Pero es que por eso Dios No nos ha mandado un hijo Por como eres tú Por como me tratas De que De que cada vez que te enojas Lo primero que haces es que Irte a la licor A comprarte tus cervezas Y irte dando vueltas en los Me cansé de darte oportunidades Esa persona Me trata bien Me trae flores al trabajo Las flores que llevé el otro día Me las dio él El oso también me las dio él Es que lo está volviendo Ana Ana Dame una última oportunidad Por favor Mira Pero espérame Espérame Es que vino Otoño a verme Aquí está Incluso él Aquí está enfrente de mí ahorita ¿Podría hablar contigo? ¿Eh? ¿Podría hablar contigo? No No es que no quiero que venga No quiero que vengas así Ana Te necesito Ana Dame esta última oportunidad Por favor David Yo sé que me necesitas Yo sé que quieres que esté a tu lado Por lo que ha pasado Dame 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 esta última oportunidad Tú me dijiste Que lo íbamos a intentar Ahora esta noche De cómo te trataba Y si te ibas a quedar aquí David David Pero tú crees que yo voy a Por favor Ana Por favor David es que tú crees que yo Te voy a dar otra oportunidad Aparte de todo lo que me has Lo que he pasado Cuando toma Está bien Está bien Está bien Está bien Espérame Espérame Deja que voy a patear con David Ahorita Te atiendo Espérame Es que es tu forma de ser Todo te molesta de mí No, está bien Nada te parece Todo te enoja No, no Ya está bien Es así Gracias por haber Todo el tiempo A mi lado Gracias Disculpame La neta Es que no No quiere que lo que 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 Está bien Incluso te lo iba a decir El otro día Pero pues pasarlo De tu mamá Y todo Pues ya no te puede decir nada No, está bien No, está bien No, está bien No, está bien No te preocupes Yo voy a buscar ¿Qué hacer? Está bien Oye, pero no te me vayas a deprimir ¿Eh? Quiero que le eches ganas Si yo para adelante ¿Tú crees que no me voy a deprimir? Que me muere mi mamá No le des tanta explicación No le des tanta explicación Toño, pues es que también no es fácil ¿Tú piensas que es fácil? No, también Está bien Nada Te voy a dejar Te voy a dejar Y estoy ya subida Y perdóname Solamente ¿Tú? Por no haberte tratado bien No me colgues No me vayas a colgar No Ana David ¿Por qué me vas a colgar? Mira Nada más está de pinche chillón Toño, por favor Toño, a ver, mira Me está ofendiendo esa persona Y ya mejor para que yo Ya no quiera problemas con nadie ¿Y cuándo me contaste que te cacheteó? ¿Que te cacheteó? ¿Eh? Y ahorita estoy Te dejo Vale, Ana Ana David, no me colgues Ay, te voy a dejar No Esta persona no, no se Él no tiene que hablar conmigo Qué putito Mira, ya ves Ya ves Me está ofendiendo y Te voy a dejar la verdad Y Es tu vida la verdad Te defiendete Yo también Yo no me puedo tener Anita Necesito un hombre No necesito un mariquita Mariquita Ya ves ¿Qué? ¿Qué? Ana Dile que ni se venga a parar aquí No, no vayas a venir a la licoría Y ni se te vaya a ocurrir a la licoría No, no, no Yo si le parto su madre Yo este El lunes o ahora que tú me haces en la casa Yo voy a ir a recoger mis cosas Yo quise Ahora Quise Que no venga Que no venga Pues no va a venir Ya, cálmate Minche putito Toño, no lo insultes No va a venir Ana Yo voy a hablar con tu mamá Ahorita Y necesito hablar con ellos ¿Por qué le vas a hablar? Porque le tengo que dejar Cuando te vas Pero eso no te Corre Y va 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 Yo si lo busco Ya, cumbú, pandita Si cayó Está chillando la gallinota No, manches, pandita No, ya está listo Te digo una cosa, corazón Yo pensé Cuando me comentaste Que David Era Hasta te había cacheteado Yo me Yo me imaginé Un hombresote Mexicano Fuerte Fíjate, pandita Que cuando él se enoja Cuando él se enoja Sí, este A veces ya me ha agarrado Del pescuezo Entonces por eso le digo Que tú ves Que le dije Que tantos problemas Tantas peleas Ya A ver Stop, stop ¿Cómo que te ha agarrado Del pescuezo? No debería ser al revés Pandita Me está hablando A mi celular ¿Y al que te estamos llamando? No, estoy hablando El término del trabajo Me está hablando El celular Contesta Pero ponle El speakerphone Please Sí, sí, sí Ponle 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 Sí Hola ¿Qué pasa? Acércale 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 ¿Estás jugando una broma en serio? No, no te estoy jugando una broma Estás hablando en serio Ah Hay que hablar, Ana ¿Qué pasa? ¿Cómo me viste? Me viste contento Cuando estaba en conmigo Yo también Sí, pero pues es que no, David Ya no te puedo echar mentiras Alá No vale Pero ¿por qué me hiciste esto? Alá De la vez que me pegaste Que me viste la cachetada Alá 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 ¿Cómo seguimos saliendo? Estamos allá Un chicaguense chillón Sí, pero no Alá Alá Por favor Alá No te hagas Si Se me va a pagar mi celular Porque no tiene pilas Alá 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 No te hagas Por favor Toño quiere que te cuelgue Cuélgame Cuélgame David Alá No voy a hablar con tu papá No, no tienes por qué hablar De eso no te corresponde No voy a poner ahorita Lo voy a pagar No te amenaces No me haces amenaces No, ya sabes que no me gusta Que me amenaces No, pero no estoy hablando Yo solamente voy a hacer Lo correcto Sí Ay, sí Sí, sí Para ti siempre lo correcto Pero ahora con mis papás Y siempre Siempre, siempre Empieza como No, por qué No, no, ¿verdad? Dile, ese es el problema Te odio Te odio Recuerda el día Que me agarraste el pescozo Ay, sí Sí Ah, entonces Tú vas y les dices Tú vas y les dices Oh, sí, que su hija se fue con otro Yo le voy a decir por qué ¿Sabes qué, papá? Este baboso Me pegó Me agarró cachita Cada vez que se enoja Siempre me corre Y tú sabes que mis papás lo saben Y tú sabes Que mi hermana también sabe Que me pegaste Ya, ya Ok, está bien Está bien Se me va a cortar el teléfono Se me va a colgar Se me va a colgar Me colqué, papá Sí, me va a colgar Se me va a colgar Se me va a colgar Uy, 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 uy Espérame Ahorita le vamos a volver